Y en esta ocasión hemos pensado en 16 carros alegóricos que ya se está trabajando en los diseños para confeccionarlos, algunos en los decanatos, otros por parte de algunos colegios, otros incluso lo harán algún grupo de personas, más como individualmente o como matrimonio, pero pues estamos trabajando en eso, celebramos 40 años de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Aguascalientes o Virgen de la Asunción, como también así la conocemos, sabemos que su nombre propio es Nuestra Señora de Aguascalientes. Cada carro es una catequesis plástica, esa es la finalidad de los carros alegóricos, dar un mensaje y hoy el tema es la Virgen, en todos los carros va a ir el tema de la Virgen desde su coronación y bueno ya lo iríamos viendo el próximo, aquí tengo los nombres, pero para no hacerlo muy largo, el próximo lunes podríamos hablar de eso. Cada carro lleva pues el título, un desplegado inicial y luego va un grupo de danza, va luego una comparsa, un grupo de personas, algún apostolado o de la parroquia o decanato donde se ha confeccionado el carro y también algunos llevan como un grupo musical, puede ser una banda, puede ser una banda de guerra. El tema es, gracias, desde nuestra vocación participamos en la misión con María de la Asunción. Este es como el lema general, ¿verdad? Que los que participan peregrinando son cerca de 3 mil gentes, ¿verdad? Entre los que van arriba de los carros, los grupos, las comparsas, las danzas, todo lo que pasa. No, pero el público. Sí, por eso digo que una vez escuché esto, de los que la pueden ver, los espectadores, 70, 80 mil, pero el Padre Jesús tendrá algún dato.